¡Esta es la tienda de mi tía! ¿Puedo enviar una postal? ¿Para quién sería? Para un pez dorado. ¿Un pez dorado? ¿Podría ser una postal del mar? Sí. A Goldie al pez le gusta el agua. Ay, tambores, alfombras, gnomos de jardín. ¿Quién compra estas cosas? Turistas. ¡Oh! Hola. Buongiorno. Mamá Cerdita compra muchas cosas para llevar a casa. Mamá Cerdita, no tenemos espacio para esto en la maleta. No te preocupes, papá Cerdito. También venden maletas aquí. Este es el café de la villa. ¡Chao, Gabriela! Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate, le ponemos un poco de queso, la metemos en el horno y... ¡Y luego a mi pancita! Quizá es mejor dejar que se cocine, ¿no? ¡Está bien! Peppa, escribamos la postal para tu pez dorado. Sí, lo extraño mucho. Para Goldie. Ojalá estuvieras aquí. ¡Muchos besos, Peppa! ¿Puedes dejar aquí la postal? ¡Adiós, postal! ¡Llega rápido a casa! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Mmm, qué rico! A Peppa le gusta la pizza. ¡A todo les gusta la pizza! ¿Te gustó la pizza, Teddy? Sí, estuvo delicioso. Estuvo magnífica, tío cabra. Siempre habrá un lugar especial para su pizza en mi estómago. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el café. Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? Sí. Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. ¡Mira! ¡Es mi maleta! ¡Con mi osito adentro! ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. ¡Avión! A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? ¡Claro que sí, Peppa! Sí, George. También puedes sentarte junto a la ventana. ¡Habla el Capitán Emergencia! ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces, vámonos! ¡Sí! ¡Mira, osito! ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? ¡Hay muchas nubes y llueve! ¡Ah! ¡Y ahora hay sol! ¡Hola! ¡Todos son muy amistosos aquí! Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! ¡Ya casi llegamos! ¡Sí! ¡Ya casi me siento completamente relajada! ¡Mi osito! ¡Papi! ¡Dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! ¡Hola, oficial! No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mi osito! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. Y el teléfono. ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. También te extraño, Goldie. Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es la puerta! ¡Esta es la puerta! Aquí está el papá. ¡Hola a todos! Hola, papá. Hola, papá. El señor Crólico y Mrs. Cosa trabajan con papá. Yo he trajo muy importantes a los amigos. Pépa y George. ¡Qué suerte! Bien, vamos a empezar con los que nos vamos a pasar. ¡Oh, por supuesto! Mi trabajo es cuáles. Yo voy a las páginas con papá, la pieza, y ponemos una pieza. ¡Vamos! ¡Qué genial trabajo, mía cero Crólico! ¿Puedo probar? ¡Conoce! ¡Conoce voy a la pieza. ¡Vamos! ¡Lipos! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar un listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pepa, te gusta ponerse en el trabajo? ¡Muy bien! ¡Vamos a trabajar con el crónico! ¡Para continuar! ¡Pues mrs. Cosa! ¡Hola, Pepe y George! ¡Hola! 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 ¡A después, imprimula las figuras! ¡Vamos! ¡Y aquí tengo una copia! ¡Gracias! ¡Una mrs. Cosa! ¡Vamos! 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 ¡Ahes ahora tentamos потрinclar! ¡Vamos! ¡A ahora lo imprimimos! ¡Hola! ¡estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Mira! ¡Una isla! Podemos ir ahí a hacer un día de campo. ¡Hurra! La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! Tome un poco de pan, señora Pato. A la señora Pato le gustan los días de campo. A todos les gustan los días de campo. ¿Eh? ¡Regresa en botes uno, dos y tres! ¡Se acabó su tiempo! ¡Uno, dos y tres! ¡Somos nosotros! Veamos quién regresa primero. ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Pedalea más rápido, papi! No creo que pueda pedalear más rápido. ¡Ay, papá cerdito! Mejor pedaleo yo. ¡Rápido, mamá! Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! El viento nos llevará de regreso, Danny. ¡Oh! ¿Qué pasa? El viento se detuvo. Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? ¡Oh! Nunca ha habido motores en los botes de vela, Danny. ¡Oh! El bote de vela tiene un motor. ¡A toda máquina! Emilia y su familia llevan la delantera. ¡Pedalea más rápido, mamá! ¡Vamos a ganar la carrera! ¡Aquí vienen Danny y el Capitán Perro! ¡Hurra! ¡Ganamos la carrera! Eso fue muy cansado. La próxima vez llevaremos un bote de vela. ¡Dinosaurio! ¡Grrr! ¡Oh! No creo que tengan helado de dinosaurio. Creo que George quiere un globo de dinosaurio. ¿Seguro que no quieres un helado, George? ¡No! ¡Dinosaurio! ¡Oh! ¿Cuánto cuesta este hermoso globo? Diez dólares. ¿Diez dólares? Es para una buena causa. Aquí tienes, George. Sosténlo bien. No lo sueltes. George soltó el globo. ¡Ay! Tal vez sea mejor que yo sostenga este valioso globo durante el camino a casa. A George le gusta su globo de dinosaurio. ¡Aaah! Pepe y George han llegado a casa del abuelo y la abuela cerdito. ¡Aaah! Sosténlo bien esta vez, George. No lo sueltes. ¿Por qué? ¡Ay, George! En el mundo hay dos tipos de globos. Los globos que suben y los globos que bajan. El tuyo es un globo que sube. Si lo sueltas, va a subir y subir y subir hasta llegar a la luna. ¡Luna! ¡Abuela! ¡Oh! ¡Ah, ya te tengo! Tal vez sea mejor que entremos antes de que pierdas tu globo, George. Tu globo estará muy seguro aquí. ¡Hola, Polly! ¡George tiene un nuevo globo! ¡Ah, globo! No lo rompas, Polly. A George le encanta su globo. George volvió a soltar su globo. No te preocupes, George. No se irá tan lejos porque el techo se lo va a impedir. ¡Hola, señora casarragilante! ¡Hola! ¡Nos vamos de vacaciones! ¿Por dónde tenemos que ir? ¡Te veo allí y afuera por esta gran carretera! Gracias por tu ayuda, gran perro. ¡No hay de qué! ¡Diviértanse! En la casa de la gente, vamos de vacaciones. Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No, siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. ¡No puede ser! Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con Suzy Oveja. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! ¡Perdimos nuestro motor! ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena inclusión, mamá oveja. La casa rodante tiene el motor atrás. ¡Listo! Con este aceite es suficiente. ¡Gracias, mamá oveja! ¡De nada! ¡Que tengan lindas vacaciones! ¡Ya casi llegamos! ¡Hasta subir la siguiente colina! ¡Han llegado a su destino! ¡Sí! ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿Y dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. ¡Miren! ¡Ya llegaron los patos! ¡Espera, papi! ¡Tenemos que darles pan de comer! ¡Está bien! ¡Hola, señora pataca! ¡Vienen más patos! ¡Vinieron todos sus hermanitos! ¡Y por aquí vienen más! ¡Estos dos son los abuelitos! ¡Y estos son los tíos y sus tías! ¡Se acabó! ¡Ya no hay más comida! ¡Papos, denles gracias a papá Cervito! ¡No tienen nada que agradecer! ¡Me encanta este lugar! ¡Es hora de regresar a casa! ¿Cuál será el camino más corto para volver? ¡Siga hacia adelante por el río! ¡Oh! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Conduzca hacia el río! ¿Quiere que vayamos por el río? ¡Sí! ¡Pero eso es absurdo! ¡Por favor, presione el botón azul! ¡Papá Cerdito! ¡La Casa Rodante se mete al río! ¡Nuestra Casa Rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Miren! ¡Ahí está el gran perro y muy danny perro! ¡Papá Cerdito a la vista! ¡Hasta la vista! La carpa está llena de espejos ondulados. ¡Oh! ¿Pero qué le pasó a mi cuerpo? ¡Eres una gelatina! ¡Gela-gelatina! ¿Cómo hace eso, papi? Es muy simple. Son ilusiones de diferenciales ópticos de superficies cóncavas y convexas que generan patrones que... ¿Así que es magia? Sí, es magia. ¡Míreme! ¡Estoy todo aplastado! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo un cuello largo! ¡Como jirafa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este espejo se ve excelente para mí! ¡Papi! ¡Pero adónde se fue tu panza! ¿Qué panza? ¡Ja, ja, ja, ja! Es mamá liebre con sus gemelos liebres, Rosy y Roby. Hola, hermana. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, hermana. No debo hablar mucho, porque tengo clientes en la carpa. ¿No son fabulosos los espejos, papá cerdito? ¡Guau! Veo dos de ustedes. ¿De qué habla? ¿La veo en el espejo? ¡Pero no hay espejo! ¿Eso es... magia? ¡Ay, papi! ¡Es la señorita liebre! ¡Y mamá liebre! ¡Ah! Supongo que somos un poco parecidas. ¡Porque... ¡somos hermanas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ups! Iré por la pelota. Hola, mamá cerdita. Eh... ¿Nos puedes regresar la pelota, por favor? Sí. Pero por favor, jueguen con más cuidado, querido. Sí, mamá cerdita. Lo siento, mamá cerdita. Aquí está Dani Perro. ¿Qué están haciendo? Jugamos al bate y la pelota. Mi papi es muy bueno en eso. ¡Bateo la pelota hasta la casa! ¡Guau! ¿Puedo jugar al bate y la pelota también? Eh... Quizá es hora de jugar un juego diferente. ¿Cómo qué? ¡Limbo! ¿Qué es limbo y cómo se juega? Te enseñaré. ¡Ya sé! ¡Salta sobre él! ¡Es muy alto para saltar por encima! ¡Oh! Tenemos que pasar por debajo de la vara. Y necesitamos música para eso. Papá cerdito es muy bueno en limbo. ¡Guau! ¡Ah! Pero ahora bajamos más la vara. ¡Muy bien! ¡Oh! Papi, tu panza es muy grande para pasar por debajo. Mi panza no es muy grande. Solo que no puedo doblarme como antes. ¡Es mi turno! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Bien hecho todos! Ahora ponemos la vara más bajo aún. ¡Oh! ¡Es fácil, papi! ¡Es imposible! ¡Nadie puede pasar por debajo! ¡Guau! ¡George puede hacerlo! ¡Hurra! ¡George es el mejor bailando limbo! ¡Porque es pequeño! ¡Pepa y Jord mucho supe la paredes! ¡Oh! ¡A dónde está el polLA-1ot? ¡No, mi maple en elグad appeal! No hay pesca, Pepa. No hay pesca? ¡Pepa y Jord� mucho supe congro pretenderlos preguntanlos! ¡Pepa y Jord sexuelos lo souvent duro例os de ambre! ¡No, miorf culpino! No hay que molesta John, con di5 de lasルaticas, mareas muchas cosas de plaje tan hechos necesitan specs! ¡Que sin los que consumen los adres? En el barrio se quedan pequeñas lujas. ¡Esto es escaldas! Y en cada lujo moro se quedó algo especial. ¡Oh! ¡También lo blestó! ¡Moneta! ¡Uy! ¿Es posible que sea un cazón? ¡Oh! ¡Vamos un colección de cosas que encontremos! ¡Sí! ¡Vamos a ponerlo en el video! ¿Qué es lo que tenemos en esta lujo? ¡No hay algo interesante! ¡Qué es lo que tenemos! ¡Pepa! 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 ¡Tक detúcela Atlcopulco и ruba! ¡Pepa! ¡Wabal de navidad! ¡Y ahora de los brazos! ¡Qué Otros travese! ¡Pepa! ¡M Messenger прыgándosa! ¡Pepa! «Pepa! ¡Min! ¡ zorortion Hep trademark! ¡Muerto! 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 Hola, señorita Liebre. Hola. Díganme cuántos boletos quieren. Dos adultos y dos niños. Y un pez, por favor. El pez entra gratis. ¿El acuario tiene todo tipo de peces, señorita Liebre? Oh, sí. Probablemente. ¡Qué bueno! Porque estamos buscando un amigo para Goldy. Espero que encuentren uno. ¡Disfruten el acuario! ¡Gracias! La primera sala tiene un acuario con peces pequeños. ¡Peces! ¡Guau! ¡Hay millones de pececitos! Lindos, 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 lindos pececitos. Goldy quiere aquí encontrar un amigo para él. Uno de ellos podría ser amigo de Goldy. No. Son muy pequeños. Veamos qué hay en la siguiente sala. Está bien. Aquí está Candy Gato y su familia. ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! ¿Qué están haciendo aquí? Sí. Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldy, mi pez. ¡Oh! ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. Papá Cervito, hay un pez enfrente de usted. ¿Dónde? ¡Oh! Es un pez muy grande. ¡Guau! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldy? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No. No es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso llamado Caballito de Mar. Sabes mucho sobre peces. Sí. Me gustan los peces. Papá Cerdito sigue esperando a cruzar el río. Hola, señor Cerdito. Aquí está la familia Lobo. ¿Qué hace usted por aquí? Haremos un día de campo. ¿Quieren ir con nosotros? Sí, por favor, señor Cerdito. ¡Más pasajeros! ¡Niños y mujeres primero! ¡Alto! ¡El bote está lleno! ¡Regresaré por ustedes dos! ¡Adiós! ¡Rema en tu bote! ¡Rema sin parar! ¡Si ves un lobo feroz! ¡No olvides gritar! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Wendy! ¡Venimos a acompañarlos! ¡Ah, qué bien! ¿Pero dónde está Papá Cerdito? ¡Lo dejé con el señor Lobo! Tengo un poco de hambre. No se preocupe. Tenemos la canasta. ¡Todos a bordo! ¡Alto, señor Lobo! No hay espacio para usted. ¡Ay, no! Tengo una idea. Espere aquí, Abuelo Liebre. Y nosotros iremos. ¡Muy bien! ¡Puedo descansar! El señor Lobo y Papá Cerdito van a cruzar el río juntos. ¡Ah! ¡Ahora tengo más hambre! ¡Hurra! ¡Estamos aquí! ¡Hola, papi! ¿Dónde está la canasta? ¡Oh! El Abuelo Liebre espera con la canasta. ¡Olvidé la canasta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No pueden hacer un día de campo sin la canasta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Tiene razón! ¡Ah! ¿Y qué hay de mí, Abuelo Liebre? ¡No hay espacio, Papá Cerdito! ¡Regresaré por usted! ¡Ah! ¡Es la señora Pato y sus amigos! ¡Hola, señora Pato! Si vino al día de campo, tendrá que esperar el botecito, como yo. O puede nadar hasta allá, como lo hace ahora. За ночь на город выпало очень много снега. ¡Señor, papá! ¡Señor, papá! ¡Señor, papá! ¡Señor, papá! ¡Señor, papá! ¡Ey! ¡Mas, mamá, papá! ¡Ya, mes так日本 пришёл! ¡Señor, papá! ¡Ya producir, papá! Veeth,erem y Chuck! Voy a habote en baguja O, no... ¡Eto papá! 생قcütte papá ¡No, papá! ¡Eso brat! Hoy queremosダ justrujar她 en suprantondosivos! cuando se secuando, där por fin es elukai ¡Ya debtor listening! Vicky adecin team pela moja A devices will now en enorme ¡Ai! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Es hermoso! Un pozo sin agua no tiene sentido. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? ¡Claro, Peppa! Toma una moneda. ¡Deseo, deseo, deseo! ¡Oh, no! ¡No nos digas tu deseo! Bueno... ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? Sí. ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Peppa? Sí. Puedes desear cosas cuando tú quieras. ¡Mmm! Y los deseos siempre se cumplen porque la abuela lo dijo. ¡Sí! ¿Te gustaría saber cuál fue mi deseo, abuelo? ¿Cuál fue tu deseo, Peppa? Mi deseo fue tener un pozo de los deseos y nomos en mi jardín. ¡Oh, bueno! Creo que eso es posible. Peppa y George llegaron a casa. ¡Mami! ¡Papi! Hoy pedí un deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Qué pediste, Peppa? Muchos nomos y un pozo de los deseos para nuestro jardín. ¡Oh! Ah, abuelo cerdito, creo que ya no tenemos espacio. ¡Tonterías! Tienen mucho espacio. Eh, sí. Eso supongo. A Peppa y a George les gustan los nomos y los pozos de los deseos. ¡A todos les gustan los nomos y los pozos de los deseos! George está buscando el pantito de Uley. Pero le cuesta trabajo encontrarlo. ¡Oh! George, puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de Uley. ¡Estás muy caliente! ¡Frío! ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de Uley. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Peppa. Y yo lo esconderé esta vez. Mamá cerdita va a poner el patito de Uley en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar. Yo lo veré de inmediato. ¡Lista! ¡El patito de Uley está en un lugar de la cocina! ¡Ya vine a encontrarte, patito de Uley! ¡Ya sé dónde estás! ¡Estás en el lavabo! El patito de Uley no está en el lavabo. ¡Ya sé! ¡Estás debajo de la mesa! El patito de Uley no está bajo la mesa. ¡Denme una pista! ¡Por favor! Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de Uley. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Bien. Esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá cerdito está poniendo el patito de Uley en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo. ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. ¡Pasen por aquí los que van al viaje a la luna! El señor Coneja es el guía de turistas. ¡Uuuh! ¡Prepárense para despegar! ¡Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? ¡Mercurio! ¡Oh! ¡Muy bien, Edmund! Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmund sabe todo sobre el espacio. ¡Soyón sabe todo! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? Están hechos de cartón. Estas maquetas sí son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. ¡No! ¡La Luna que está hecha de llanes! ¡Sí! ¡No! La Luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la Luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor Conejo? ¡Claro! Si estuviéramos en la Luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Oh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la Luna? Por la gravedad. ¡Oh! Es verdad, Edmund. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo. Y en la Luna es menor. Por eso se puede saltar. ¡Oh! ¡Sujétese! El señor Toro está esperando al autobús. ¡Mu! ¡Un boleto! ¡Hasta la tienda de música! ¡Por favor! Hola, ¿cómo estás, señor Toro? Vamos a llevar a mi pelor a la veterinaria. ¡Pobrecito! ¿No te sientes bien, pez dorado? No puedo hablar, porque es un pez. Por supuesto. Tal vez él quiera escuchar un poco de música con mi tuba. Suena un poco raro. Por eso voy a la tienda de música para que la reparen. La señora oveja, la señora gata, el señor cebra y la señora gacela suben al autobús. Hola, ¿cuatro boletos hasta el supermercado, por favor? Hola, señora gacela. Voy a llevar a mi pelor a la veterinaria. Oh, ¿está enfermito? Creo que le agrada. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. La ruedas del autobús giran sin parar, todo el día. El supermercado. ¡Adiós! La tienda de música. ¡Adiós! La veterinaria. Última parada. La veterinaria sana a las mascotas cuando están enfermas. Oh, ¿este es el pececito que está triste y no come? Sí, mire. El pez dorado está comiendo. No quería comer en la casa. Tal vez estaba aburrido en casa. Y el paseo que hizo le levantó el ánimo. Oh, ¿tienes un pez feliz, saludable? ¡Suscríbete al canal!